Si lo nuestro no está bien Si quieren uno se enamora Si contigo yo la paso bien Así sea por un par de horas Yo somos amantes inocentes de lo que estamos sintiendo Tengamos un secreto y que nadie sepa de eso Lo sé más interesante, lo sé Apaga el celular que nadie lo moleste Donde nadie nos encuentre voy a llevarte amantes Aunque pertenecemos a camas diferentes Aunque juzgue la gente Somos amantes Aunque pertenecemos a camas diferentes Aunque juzgue la gente Si lo nuestro no está bien Sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien Así sea por un par de horas ¿Quiénes son ellos para juzgarlos de nosotros? Sé que suena un poco loco Pero contigo la paso bien Si me preguntas por qué lo hice ¿Qué serían tus labios tristes? Y el corazón que lo contradice Si lo nuestro no está bien Sin querer uno se enamora Así contigo yo la paso bien Así sea por un par de horas